Guionistas de Mr. Marvel exigen a Disney el pago de las regalías. Tal parece que no se ha tratado justamente a las mentes maestras que se encuentran detrás de esta historia tan impresionante e imperdible que Disney de paso ya está regalando para intentar promocionar The Marvels. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí en esta ocasión y como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Vamos a leer un poquito acá la noticia porque resulta que ahora con esto de la huelga, de la doble huelga, están saliendo muchas cosas a la luz que, bueno, digamos que antes no daba. Y hay muchos, ya nos hemos enterado de lo que ha cobrado una guionista de justamente Mr. Marvel, que fueron menos de 400 dólares, creo. La de G-Hulk. La de G-Hulk, perdón, que fueron menos de 400 dólares. También vimos como una actriz de Oprah in New Black. ¿Oprah? Orange. Hoy no es tu día de suerte. New Black. Ahora, Is the New Black cobró 27 dólares en realidad también, un desastre. Y ahora resulta que una guionista de Mr. Marvel exige a Disney que se le pague lo que le deben. Y vamos a ir directamente a la noticia, así no se dilata mucho la cuestión, que para eso está tu culo. De las muchas series producidas por el estudio más grande de entretenimiento de superhéroes en la actualidad. Ayer por la mañana se anunció que Mr. Marvel comenzará a emitirse en ABC a partir de agosto, convirtiéndose en la primer serie del MCU en salir de Disney Plus, para ser televisada fuera del mundo del apretujado mundo del extreme. También esto es lo que te venía comentando anteriormente, en donde, bueno, se nota que Disney está desesperada, ya directamente no sabe cómo hacer que la gente vea sus productos, ¿no? Claro, quieren que no te pierdas de la serie de Mr. Marvel, porque va a ser muy importante para el resto de todo el MCU, y aparte para que te anime y para incentivarte a ver la película que va a ser una mierda. Para ver de Marvel, claro, es básicamente la misma estrategia que usaron Capitana Marvel antes de Vengadores en Game. Bueno, es la misma estrategia, así yo te diría ahorrate lo de Marvel porque va a ser una mierda. Por supuesto que lo anterior desató comentarios en torno a las regalías que recibe el equipo creativo, por lo que AC Bradley, guionista principal de Mr. Marvel, tomó su perfil de Twitter para lanzar una contundente solicitud. Y comenta. Oye, sindicato de guionistas de América, asegurémonos de que Disney Studios y Marvel Studios paguen los residuos a la red de escritores. A pesar de reescribir significativamente todos los episodios, y de que la WGA exigiera que yo tenga créditos de escritura en tres episodios, solo me pagaron una tarifa semanal y nunca tarifas de guión. El caso de Bradley es un interesante ejemplo de lo que está pasando con los guionistas de Hollywood y muchos de los motivos que los llevaron a la huelga a principio de mayo. Mr. Marvel fue completamente reescrita durante el rodaje de la primera temporada, una muestra de que no conviene hacer cuando un proyecto se encuentra en marcha. Los guionistas de los guiones originales fueron retirados y se contrataron a otros para hacer modificaciones importantes en la historia. Se notó, por cierto. Incluyendo a Bradley. No obstante, Marvel Studios convenientemente no pagó a los escritores nuevos lo que con justicia les correspondía. Una tarifa como guionista fija solamente pagó semanales. Lo anterior dejó a Bradley y sus compañeros con muy poco crédito en los capítulos cuando en realidad cambiaron y trabajaron en todos. Con la noticia de emisión de Mr. Marvel en ABC y con Bradley y sus compañeros fuera de la mayoría de los créditos, Disney resolvería fácilmente no pagar realidades debido a las cláusulas establecidas, mismas que son consideradas injustas por el sindicato guionista. Acaba mencionar que Marvel Studios se encuentra en una posición muy delicada con una fase 4 que básicamente está dando lástima y se concentró, por lo menos por ahora, en lo que sería cantidad y no calidad, algo que ha dejado considerablemente en evidencia. Lamentable. Ya lo hemos hablado en otros videos, cómo han priorizado la cantidad por sobre la calidad y se ha notado en los ingresos y en las taquillas que han tenido todas estas películas. Y acá tenemos entonces otra historia más de guionistas quejándose porque Marvel no abona básicamente lo que corresponde. Y bueno, tenemos una curiosidad también ahí, para el que no sabía que sí, la primera temporada de Mr. Marvel había sido escrita y después le pegaron una patada a lo que estaban escribiendo y básicamente contrataron a otras personas que tuvieron que retomar todo y volver a escribirlo, o por lo menos editarlo, adaptarlo, lo cual evidentemente ha impactado de forma bastante negativa en lo que era la serie en cuestión, porque ciertamente es la peor serie del MCU y de Disney Plus, yo creo. No, Willow sería la peor serie, yo creo. No sé si Mr. Marvel se puede llevar ese trofeo. No, aparte con todo lo que conlleva reescribir toda una historia y mientras el proyecto está en marcha, o sea, estás trabajando a contrarreloj, la imaginación, la creatividad... Y encima mal pagado. Y encima mal pagos. En fin, yo te lo dejo ahí, video cortito como pito de chino, y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.